La compañía Sardoya Otis se despide esta semana del Parque Español tras llevar 47 años como cotizada en bolsa. Esto sucede después de que su máximo accionista haya realizado del todo la OPA sobre ella y haya decidido sacarla del mercado continuo. Sardoya Otis tiene más de 100 años de experiencia y comenzó en 1974 su andadura, una andadura que terminará este mismo jueves 21 de abril cuando vea cómo sus acciones quedan suspendidas en el Parque Español.